¡Jajajaja! Es un nombre de lado, Fiorentina Tío, ojalá el fútbol Ojalá el fútbol, fuese como el... el calcio histórico este ¿Cómo? El calcio histórico, el partido este que hace una vez al año ¿Un calcio de pan? En Italia, que es como Blood Bowl pero sin ser de mentira No, tiene un car, tiene un car Al loro, eh Villares Tiene un Villares, eh Veo que el loot es bueno Si, mira mal, mira mal El loot, ¿sabes? Joli está de... ¡Vamos! Voy, voy, Joli, subo Subo a saco, subo a saco, eh Qué bien, Joli, ese eres Jesucristo Al suelo ese ¿Otro? Una aquí ¿Qué? Hazlo otra vez, hazlo otra vez Te he matado Estoy contigo, Joli, estoy contigo Muy buena Está muerto el tirón No tengo balas, tío Me podrías haber dicho Me podrías haber dicho que no estaba donde yo creía que estaba Bueno, pero como no estaba No estaba donde yo creía que estaba No, no corrías peligro Nada, me he rayado ya Tengo... Ese que va ahí, dice Ese que a ese que va ahí Tío, tío, de verdad habéis lotado todo esto, tío Entra un orco con un loro en una taberna Cajo de la piscina El tabernero le dice ¿De dónde has sacado eso? Y contesta De Kalindor, ahí hay un montón de ellos Eh... ¿Quiero este arma? Eh... sí Sí, demonios, la quiero Qué bonita reflexión, ¿no? Tengo una por ocho Otra por ocho Esa ha sido Soez Podría haber sido también... Quiero un bizcocho Estoy jodido Unas cuadras enteras Unas cuadras enteras José, frena un poco ¿Dónde? ¿Dónde, José? Aquí, ¿dónde es? En que estoy muerto Me piro Buen equipo, buen equipo Nah, nah, era bot ¿Era bot seguro? Sí No Yo creo que había más gente, eh Me ha dado un full auto que flipa Me ha dejado seco Yo he tenido que rematar, eh Yo diría que queda uno Sí, hijo Necesito balas del 7, eh Por favor No hay ¿Tenéis balas, Jessica? No Creo Bueno, sí, tengo uno Creo que me está petando, eh Vente Voy ¿Y balas del Winchester? Del 5 también, si es posible No, no, no pidas tanto Es que no sé por qué las he tirado El retraso Bueno, toma, te tiro la mitad que en verdad esto lo voy a... ¿La mitad de qué? Ah, sí La mitad de nada es nada Sí, Gustavo, sí Pon la luz Toma, Jolly, Jolly, tienes 20 balas, Jolly Me muevo o no sé qué pasa en la ruta, a lo mejor Si yo no tengo balas, no es broma, eh ¿De qué? De nada De nada Tengo 12, me queda un cargado y 12 balas del 7 Y de verde no tengo nada Carlos Sí, SKS Si no quieres morir en un tiroteo, lo mejor es que no lleves balas Porque quien a hierro mata, a hierro muere Eso es bonito, eh Pues... Dale con hierro Bueno, tengo para 4 ráfagas o 5 ráfagas de Mutant, que es lo que tengo ¿Y tienes más que yo? Te puedo dar unas pocas, pero no creo que solucione el problema Yo tengo 30 balas del 7 Aquí balas del 7, Carlos Hostia ¿Quién necesita balas del 7? Tiro el 30 No, con esto ya tengo para un bizcocho Bueno, yo lo haciro igualmente, ahí está Vale ¿Dónde? Si veis AR, una AKM aunque sea O mira, normal, un punto rojo, lo que sea Había punto rojo detrás, tío Joder, con las planchas, tú Tío 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 Buenas Tengo gente por aquí Tengo gente por aquí Tío Tío Es que no tengo munición para pelea, tío Echa munición arma Ahí he tenido una AK, eh Joder, ahora me lo dices, Carlos, mira que te lo he preguntado Y yo, es que me dices AR. ¿Hasado el rifle, troncoletas? Yo qué sé, yo qué sé. ¿Selencio? Tengo un tío aquí al lado. Dos tíos. Uno al suelo. Dos al suelo. Justo en la mía. Les tiran homo. Ya vamos. Muerto. Joder, tío. Hay por seis aquí, si queréis. Jolí, vamos al remolque, ¿eh? ¿Os sobran ampliados? No tengo. Hay una por ocho en el suelo. Sí. ¿Cómo ha ido el avión? Bien. Al principio un poco de turbulencia, pero ya después estable. Buen viaje entonces, ¿no? Pero de dónde, ¿a dónde? Creo que ha ido de derecha a izquierda. Vale. Eso era en serio. ¿Cerramos aquí? Así ha ido más o menos. ¿Cerramos aquí en la carretera? ¿Cómo? Que si cerramos en la carretera. Control dice aquí en el tal. Sí, control, control. Tienen que venir por San Martín, ¿por qué no? El Jolí está muy callado, ¿eh? Está muy callado. Sí, es que yo voy hablando, pero como a veces hablo para el chat, pues se me olvida quitar la tecla. Eso está bien, Jolí. O sea, no puedo inventarme una excusa ni... ¿sabes? O sea, simplemente... Yo pensaba que tú eras más imaginativo. Simplemente tengo que tomar más rabitos de pasas. Sí, yo soy una pasa, Jolí. Sí, tienes... ¿Tienes rabito? Sí, además con el hito. Una por cuatro. ¡Uuuh! ¡Mamá! ¿La quieres? No, pero... Toma. Te dejo esto mejor. Y tú una por tres de sobra, si queréis. ¡Ey va! 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 ¿Dónde? ¿Desde dónde? ¡Arriba! Aquí al lado, ¿eh? ¡Aquí al lado! De arriba puede ser. Yo me estoy calentando con el bombardeo, ¿eh? ¡Fuerte! Nada, José, confía. Estás en mi party. No te va a dar... Vale, vale. ¿Vas a subir arriba? ¿Vosotros los quiero, de verdad? No, no, no. Yo subo arriba. ¿Eh? Sí, eh... Dos sesenta por fuera del muro. Dos sesenta por fuera del muro. O sea, desde mi posición. Desde mi posición. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Uh! ¿Otro más? ¿Ya está? Ha muerto derecho. Sí, ha muerto derecho. Tengo 346 balas de no tener nada, 346. Creo que me estoy pasando. Creo que por algún motivo estoy enganchado a esas balas. Eso cógelo tú, Anjoli. ¿Te has enganchado a las balas, Carlos? Sí, tío. Me he enganchado mucho a las balas. Bueno, ¿cuál es la táctica? Un receso. ¿En qué película se metía en cocaína con pólvora, tío? ¿O en qué serie? En la charla metálica. Creo que fue tu hermano el otro día. No, no. No, joder. En serio. Serrano o Serrano. No. En Oliver y Benji. Me acuerdo. No, en serio, joder. Tengo la imagen de la pólvora. Sí, sí, sí. Ya en serio. Caballero del Zodíaco. Caballero del Zodíaco. Fue en tu 14 cumpleaños, José. ¿No te acuerdas? Creo que sí. Esto creo que es un muy insalvable, Joli. Esta es la nueva normalidad. Bueno. 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 Pues… Es la nueva normalidad, ¿no? Bueno. Escúchame, Emane. Si hay alguna visita, ¿puedo visitar el gimnasio de gratis, tío? Si vienes a Santiago. Sí. De Chile. Santiago de Chile. Santiago de Chile. De Chile. De Chile. Sí, sí, sí. Claro que sí. Javier que tú, sí, tío. Si no, vienes borracho, claro. Si vienes borracho. ¿Me dais patios de cocaína? Por eso que estáis allí en… Escucha, pero yo creo que… ¡Coche, coche, coche! ¡Coche! ¡Ah, no es avión! Es avión, creo. Yo creo que Carlos sudaría una bancada y luego se iría sin limpiarlo. ¿Cómo? ¡Qué todo dios líneos! Yo soy una de las personas más respetuosas con las normas que existen en un gimnasio. Eso es mentira, Carlos. Sí, sí, Carlos. A ver si ahora vas a ser tú, Diego Armando Marauder, ¿sabes? Con las normas del gimnasio. No, Marauder no. Pero sí Maradona. ¿La sudona? ¡Jesús! Te me has cruzado, tío. Pero tronco. ¡Jesús, tío! O sea, vengo a que me recojas, tío, y… ¡Joder! Estaba mirando para la izquierda, tío. Escucha, pero… Un kill y un energético, Jesús. O sea, muy feo. Lo tengo, lo tengo. Te voy a dar a jugar con la… Ha estado feísimo, eh. Ha estado feísimo. Toma, toma. Tío, te estás mirando para otro lado. O sea, no sé. No sé. Yo si no me quiera aquí. Si no quieres, vuelvo a decir, me voy. No, no, me voy. Pero si le he dado retweet. Yo le he dado retweet. Holly no le ha dado retweet. No, no quiero. Esa va Holly. Habla con Holly que no le ha dado retweet. No, no, no. Pero tú me has atropellado, Jesús. Pero estaba pendiente del público. Me voy, eh. Me voy. Me voy. No, no, no. Bueno, bueno. Yo le voy a acercar con cuantos. Jesús, me lo está diciendo claro, además. No, no. No, no. Al revés. Me voy, me voy, me voy. Te ayudo para girar, José. ¿Crees que será posible no matar? ¿Qué? Control en pecado, tío. La mítica. Venga, va. Vamos. Claro. Pero, José. ¿Seguro que un control en pecado no está medio de la primera piedra? Venga, Carlos. Venga, Carlos. Estás arrancando, Carlos. Ya lo he dicho. Seguro que un control de pegado no está libre de la primera piedra. Muy duro, eh. ¿Tú sabes lo que está duro? La piedra. Efectivamente, la piedra. Lucía. La piedra. Disparos en la hacienda, eh. Y yo. Y la piedra. Internet. Encontras en xxnx.com. La piedra. ¿Por qué os paráis? Estoy viendo dónde dispara, pero no lo veo. Chico, Dios. Pero control en pecado, ¿no? La mítica. Ya, pero este hombre. Ahí. Hacer control en pecado es un pecado o una bendición. ¡Wow! 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 ¡Aquí se acaba de aniquilar a los pecadores! ¡Aquí se acaba de aniquilar a los pecadores! ¡El árbol! ¡No, no! ¡El árbol! ¡El árbol! ¡El árbol! Eso sigue siendo tan táctico que... Lo voy a matar, ¿eh? ¿Voy a panerse o las granadas? No. ¿Cómo que no? Claro, pero nos hemos liberado de pura chiripa, ¿eh? Eso es una mierda, tío. Me ha tirado una granada al lado y no me hagan macho nada. José, te vas a ir, de verdad. ¿Por qué me dicen eso? Vale, me ha parecido muy fuerte. Es que no me está vayendo, tío. Yo creo que sí. Tú también estás quipado, estás fuerte, ¿eh? Me tengo que curar con venda, chaval. Esperaros, esperaros. Veo lo que hay que ir para adelante, Jesús. ¡Qué feo! Venga, dale. ¡Lo veo! Vale, veo uno. Lleva una, lleva dos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hit! ¿Dónde? ¡Joder! Está corriendo. ¡Ruseamos, ruseamos, ruseamos! Solo uno. Vamos. Pues venga, yo os cubro. Y esto me recuerda a Mad Max, tío. Hola, pero ¿os habéis ido los tres, en serio? ¿No me habéis dejado ni un coche? Yo soy el que haya decidido. ¡Dácte! Hay más gente, José, ten cuidado. Bueno, cuidado, no estoy teniendo. ¡Joli! Mira, te reconozco, joder. Menos mal que te tengo, Carlos. Menos mal que te tengo. Sí, tío. Es que esta gente... Ya sabes, menos mal que estemos en una moto. Si no, ya sabes que estaremos muertos. Estivo de milagro. ¡Tic! Estivo de puto milagro. Carlos, esto me recuerda aquella vez que tomaste la rotonda. De camino a tu casa. Me paro de fallar con el carro, no sé qué pasa. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué? Íbamos en la furgoneta contigo, creo que, estaba tu hermano y el chino. Y... Y dijiste, así tomamos las rotondas aquí. Y seguiste de frente. ¿En serio? Pues, bueno, fue ese día. O sea, Carlos, ¿qué más cosas habrás hecho para no acordarte de ese día? Porque para mí eso está grabo a fuego, ¿eh? Pues, tío, te sorprendería. O sea, he ido por el carril bici durante no sé cuántos cientos de metros, o... O yo qué sé, o tomar... Que tomara el rotonda recto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo me quedé más... ¡Adiós! ¡Adiós! Y yo, Joli, tío. Pero, ¿por qué te has bajado si tiene barras en ti vuelco, Carlos? Ya te ha controlado, tío. ¿En serio? Claro. Vaya, vamos allá. Me tengo que echar un kit, ¿eh? Me tengo que echar un kit. ¡Oh! ¡Oh! ¡Jesús! Me tengo que echar un kit, tío. Ahí está el tío. ¡Joder! Lo he hecho, Joli, lo he hecho. Tengo gente. Jesús, me he visto. Voy, 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 voy. Los oigo. Ahí en la colina. Joli, me tengo que echar un kit. Lo tienes, lo tienes. Jesús, lo tienes. He sentado un árbol. ¿Dónde? Tengo, lo tengo. A veces me gusta parar en un lado de la carretera, me doy un tiroteo y ponerme a pensar. Se ha metido. Se ha metido la del medio. Pero hay más, hay más, ¿eh? En la casita blanca, ¿verdad? ¡Cállalo ya! ¡No, vengáis conmigo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Me cago! ¡No, desde arriba! Aquí, en el campón. En el campón hay gente, yo tengo. Lo oigo. En el lado mío. Aquí, en la... Aquí. En la... Aquí. Arriba no echa la jose. No, arriba vuestra, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Hola, tío! ¡Carlos, Carlos, Carlos! Cuidado, ¿eh? Está adentro. Ya, mucha. Voy para allá. ¿Dentro dónde? En la... Alrededor de la casetita esta. Tiene granada, el cabrón. Tiene granada. ¡No! Me meto dentro. Está muy tocado. Pero no sé dónde. Ahí. ¡Ah! Desde arriba, desde arriba. Estoy safe. He tirado una arriba. ¡No, último! Hay que ir a por Holly, ¿eh? Buenas, Jesus. Voy yo, voy yo, voy yo. Yo lo resutito. ¿Queda más gente? Sí, la casa blanca. Dos plantas. ¡Me tira! ¡Me tira aquí! ¡Hay dos! ¡Cómo me ha tirado una bala, tío! ¡Me ha tirado una bala! Y yo... Holly... Te, te, te... Vamos a ir a por ellos, Carlos. Y yo... Me tiran Pepo, tú. ¡Qué cerdo, macho! ¡Rápido, rápido! ¡Por la ventana! ¡Por ahí! ¡Entra por la ventana a darme res! ¡Hazte que venga! ¡Carlos! ¡Por Dios! ¿Yo? ¿No te hago? ¿Tienes Kitsch? Sí. ¡Tírame, Pepo! ¡Yo, yo, yo! ¡Venga, vamos! ¡Calla, por favor! ¡Tírame, Kitsch! ¡Tírame, Kitsch! ¡Arriba! ¡Hemos un calado! ¡Vale! ¡Carlos, tírame, Kitsch, por favor! ¡Toma! ¡Voy, voy, José! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Calla, por favor! ¡Joder! ¿Han tirado a Holly o qué? A mí. ¿No? Desde arriba, de la montaña. Voy, 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 Jitschus. ¿Tienes humo, Holly? Sí. Te van a dar ahí, Carlos. Muerto está, gente. Esto es muerto, ¿eh? De la montaña, falta de la montaña. Son dos, tres, dos. De la montaña no, hay varios. Y viene un coche. Uno se abre hacia la derecha y otro hacia la izquierda, ¿eh? Ah, pero de la montaña, ¿cómo están de cerca? Está para darle, José. ¿Dónde? Se ha caído, se ha caído. Se ha matado él solo. Sí, sí. Marcado. ¿Se le puede pushear? No, está muy alto. Tiene ventaja. Marca, que está arriba del todo. Sí. Del todo, del todo. Vale, vale. Pues nada, vamos a zona. Este no es un problema, tío. ¿Pero otro el pavo este? Aunque aquí había dos. Debajo de la lista solo. Aquí hay kits, ¿eh? Abajo del todo. En este cadáver, un kit. Y he tirado al colega. ¿Qué coño ha pasado aquí, tío? Lo han tirado ellos. Lo he tirado yo y tú lo has rematado. Pero yo no lo he tirado. No, 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 no. Es aquí. Aquí hay más kits arriba. Tío, y el que yo he tirado, tío. Está muerto. Sí, pero... Uf, hay que ir a zona. Voy a subir para arriba. Hay luz, ¿no? Arriba, ¿no? Arriba sí, hay kits ahí de todo. Hay un coche aquí muy bonito, ¿eh? Si nos pegamos a las rocas, no nos pueden dar los de arriba. Hay un coche, hay un coche suice. Que viene zona, vámonos. Buah, este coche está a la B, ¿eh? Este coche está a la B. Bueno, pero es que no tenemos otra cosa. No deberíamos subir en este coche. Bueno, ya, José, dale. Jesús, ¿qué hacéis? Voy, voy, voy. Yo tengo la moto aquí. Vero, giro, giro, giro. No, no. Yo voy con Jesús. Voy con Jesús. Sí, sí, a zona, a zona. Meternos en zona a la derecha con cobertura. Vamos a explotar, vamos a explotar. Vamos a explotar. Está aquí la moto. Hay que meter mochas. Hay que meter mochas. Holly, vámonos. Está aquí el buggy. Ahí voy. Vale, mira. Madre mía. ¿De quién es? De Holly. Es mío. ¿Cómo he paniqueado ahí? ¿Lo tienes ahí, Carlos? Lo sé, lo sé. Me estoy curando. Aguanten. Están bajando. ¿Qué es eso? Buenas, Carlos. Lleva aquí tú, no. Al suelo uno. Ahí, ahí. Está bajando por esa colina. Pushando. Pushing, pushing, pushing. Remátalo. Remátalo. Muerto. Buena. Vale. Uf. Zona, ¿cómo vamos? Vale. Este campón está afuera. Faltal. Estaba muerto seguramente. No, no, no. Un minuto. ¿Folucearse? La hacienda. Tenemos que pillar la hacienda. Ya pillé la hacienda. No, pero no. Sí, sí, sí. Y vosotros. Voy a pillar la hacienda yo. En la moto. V2, V2. 2, 2, 2. Ahí conmigo. Yo me busto y voy con buggy, ¿eh? Que si no, no voy a tardar un montón. Holly, voy contigo. Voy a sacar la moto de aquí. Pero el buggy lo tenemos, ¿no? Sí. Voy, voy, voy. Espérate, espérate, espérate. Me curo. Me pongo una venda. Voy. Me estoy haciendo embrag aquí, ¿eh? Para que no se me cale. Venga, venga. Dale. Me disparo un squad por la derecha. Jesús, estoy contigo. Voy por Holly. Tira para la hacienda. Vale. Venga, vamos, vamos. Vamos a preparar el camino. Vamos a preparar el puto camino, Holly. Para, para aquí. ¡Qué banda, mi polla! Pero, pero, pero... ¿Qué disparas? Pero el galo, tío. Pero tú te cuentes que no estamos haciendo ruido con el buggy. Vale, yo creo que lo vamos a dejar... Izquierda. Izquierda. Aquí. Agárrate, Carlos. Para. Para. Joder, mierda la ventana esta, tío. Para, por Dios, para. Está en silencio. ¿Por qué hemos parado aquí en vez de allí, Holly? Aquí subiste a los tegábamos, eh. No es el medio. Se va a cerrar en Hacienda, ya habrá. Justo en otra hora tiene gente. Bomberos y tiros, José. En el borde, eh. Por fuera. Tengo uno, pero no tengo un car, tío. Yo me subo. Toma el car. Está allí. José, te lo has retirado. No dispares, cabrón. Eso es ver y cerca, eh. No los veo, tío. Tiene que venir. Tiene que venir desde bomberos, eh. Punta bomberos. Me voy a por la derecha. Vale, lo veo. Desde bomberos. ¿Dónde? Dos, tíos. ¿Dónde? Lo veo, lo veo. Desde bomberos. Tres, tíos. Hit uno al suelo. Vale, buena. Ruseo. Hit otro. ¿No cae? En el molino de la colina hay otro, tío. Rematado uno. Quedan dos, José, por entrar. Lo hubiera dejado vivo. Lo siento, tío. Lo siento, estabas lejos. No iba a darle red. Pues lo intentaba. Ah, ya. Te lo comías tú. La verdad es que sí. Claro. Espérate. Silencio, silencio, silencio. Te doy cobertura, eh. Dispara otra parte de la espalda, tío. Vete de ahí. Alguien al tejado conmigo, porfa. No tengo tiro, tío. Dispara otra parte, tengo que pusearle. No tengo tiro para cubrirte, eh. Buena. Vale, vale, vale. He muerto. ¿Podéis subir alguno en el tejado? A ver si tienen que dar, tío. Tienen más. Cerca, Joli. Cerca de Joli. Sí, sí, sí. Lo marco. En el coche. Joder. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, 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 Aquí. Al suelo, muerto directo. Vale, buena. Otro por la carretera, bajando de San Martín. Aquí tengo gente en el sur. En el sur no, en el este. Carlos, tengo dos ahí. Marca. Me he matado uno. Ahí. Necesito que vengáis alguno al tejado, tío. Tengo mucho frente abierto. Me dan. Voy. Voy para arriba, voy para arriba. Carlos, ¿balas del 7? ¿Puedo tirar 30? Me han dado desde vuestro lado, tío. No tengo nada. Solo de 5. Mi verdad, tiene que pasar más. En 95 hay peña. Me han dado desde vuestro lado, eh. Hay balas. Hay un K. Hay un granero, vale. En el granero hay peña. Ahí tengo otro. A ver si puedo liar. Por aquí, por aquí, Joli. Por aquí. Por aquí, por aquí. Aquí, a este lado. Aquí, aquí, aquí. Tienes que saltar aquí. Aquí, aquí. Tranquilo, sin saltar. Ahí. ¿Qué granero, José? Hay un granero ahí en mitad. Está marcado. Pues estaba marcado. Me quedan 5 balas de cagar, tío. Mierda. Yo tengo 170, José. Disparos. Llevas hit el granero, José. Me quedan 3 balas. ¿Qué es la mini? Tirao al granero. Buena. En el trastor rojo, en el trastor rojo. Lleva una por debajo. Mi última bala de car. Creo que lleva otra. Es para que te tiro. Llevas hit. Ah, chupado. Buah. Voy con mi 4x4. Tiene que venir mucha gente, ¿eh? Estamos fuera. Hay que pillar la altura, hay que pillar la altura. José, píllale ya. El problema es solo de atrás. Lien se debería quedando. Tengo cobertura. Tengo tiro de uno. Marcado. ¿En verde? No, no, no. En mi marca. Fuera, fuera de zona. Al sur del todo. Vale, vale. ¿Qué me abro a la derecha? Yo cubro el sur, José. Los de la manera están muertos, ¿no? Sí. Te has matado tú. Tengo que tener gente aquí. No veo gente aquí, pero tengo que tener gente aquí. Vigila el de sur, Jesús, que se está viendo en nuestra posición. Pero baja tú también, ¿eh? Sí, sí, estoy detrás. Vale, tengo uno. He tirado uno. Eso baja el del 7, tío. Ven, 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 ven. Toma. Ya tengo. José, aquí hay dos. Oh, estoy ciego, tío. El de sur. El de sur, Holy, tranquilo. Y me finaliza, el hijo de puta. Aquí, en la casetilla esa. Hay que ayudar, hay que ayudar en la torre. Sí. Es fallo. Joder, y yo también, tío. Estoy intactísimo hoy, ¿eh? Lleva una. Me tira, me tira, Holy, estoy bien. Vente. Rápido, antes que venga el del sur. Va a calentar el hocico, tú. No te da, no te da, no te da. Lo tenemos ahí delante, ¿eh? No te da. Está tumbado. Eso es mocha, Holy, eso es mocha, Holy. No, 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 me ha dado res. No, 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 no. Me cago un turista, menos mal que la has matado. Las prisas, tío. Igual, igual, ya está, ya está, fíjate. Yo estoy en un aprieto. Ya, ya, ya va. Tú eres seguro que estabas antes. Venga, vete, vete, vete. Yo soy tres pa' tres, lo hacéis, ¿eh? En el delante tengo un tío a mi izquierda que es el que me jode. No, me tiro otro. En el árbol. Pero me ha venido un tío por abajo Me va a rusear Enfrente de una casetilla, va a rusear el pavo Ah, que ha ido rapidísimo, tienes que ir follado Si no muero Te rusean Enfrente, la casetilla Te vienen, te vienen, te vienen Te hemos separado Joli, veo a tu izquierda A Joli se lo van a follar Y después a mí Echa una mano Si, en la B Joder, me doy una hoy, tío Madre mía Hay tres tíos por esa posición Casi todos los que quedan Qué mal, tío Esos dos tienen uno detrás Ahí empieza, ahí empieza Ah, no, ese era tú Queda un tío No, sí, sí Lo tienes ahí, lo tienes ahí Se la sacan a los dos Ya, pero no lo oigo, calla El árbol es una posición buena O por la izquierda O por abajo, ve por abajo Enfrente, justo enfrente Donde es Joli Pero se jodió por lo que quiera Ya está Muy buena, Jesús Muy buena Por rata, sí, señor Jesús Así se hace Yo es que estaba entre ese y dos más 8 kills Más una que pierde Pero bueno, que empachí, tío Tío Báñalo ya Es que tiene una camiseta Es que es increíble, tío El enemigo, sí Venga, ahora He matado a cuatro, eh He matado a cuatro, chaval Cuatro veces más de mis récords Yo catorce, de nuevo Hostia, José catorce, tío